la parte de la playbase y el minicampeón aquí así que y aquí estamos parte 3 tocale, tocale, córrele no, espérense, hay que hacer un plan todos tranquilos, uno primero la señora del 196 tiene la ventana abierta la de abajo pero estamos jugando y crees que va a ser jugar como ir a acercarse a su puerta y tocar en el patio en el patio en la malla si, en la malla así ya bueno, hay que hacer un plan de la malla de la ventana la queso, la queso me das que ir porque no te abortaron, Elian vamos, vamos ya yo no sé quién va a ir y le va a tocar va a ser, Elian me tocale para que salga, voy a jugar no tengas miedo, no me voy a decir, sale a jugar creo que irá a la puerta creo que irá a la puerta Zafo 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 vamos juntos venganse Zafo si mi agua ahí también eh, que vaya Elian corre Elian para que salga para jugar ay, que peor eh, este güey le ha valido verga primero ¡No, no, no! ¡Hey, qué fue! ¡Un honro metió este, güey! ¡Chao! ¡Primero! ¡Plegas! ¿Te asustaron o qué? ¡Plegas! ¡Plegas!